Trabajando a full, firme, como siempre, desde que agarramos el mandato nuevo acá, los más jóvenes. Agradecerle a la gente anterior que nos cedió este puesto y bueno, tratando de mejorar la filial día a día. Y sí, esperando por el 11 de mayo, viernes 11 de mayo, bueno, esperar a toda la gente de River, toda la familia de River Platense y bueno, esperando la llegada del Pato. Un acontecimiento para Pico, digamos, traer un tipo de esa magnitud. No todos los días viene acá a nuestra ciudad. Se fue dando todo por el tema de la fiesta de Santa Rosa, que los chicos nos invitaron y bueno, de ahí pudimos charlar con Filiol, dialogar, la mejor onda, muy buena persona y bueno, hablamos que por ahí en mayo podíamos llegar a armar una fiesta nosotros y bueno, nos dijo que lo llamemos y podíamos dialogar y bueno, que se podía dar. Así que se dio en su agenda de poder llegar a estar el 11, así que de 10, quedó todo armado ya. Sobre todo es celebrar la Supercopa ganada ante Boca. Es la idea de la fiesta, más de allá que viene la presencia del Pato Filiol. Pero bueno, estamos de fiesta y hay que seguirla. La idea es más o menos 500 personas. Por lo que estamos viendo, vamos a intentar agrandarla a 700, que no es algo fácil en cuanto a logística y costos también. Pero bueno, por la demanda que estamos teniendo, la idea es por ahí intentar llegar a ese número. El costo de las tarjetas va a ser de 500 pesos. Supuestamente este fin de semana ya van a estar listas. Bueno, justo estamos viajando el domingo a la cancha, así que el domingo no nos van a poder ubicar, pero a partir del lunes vamos a alargar por las diferentes radios, noticieros y por las redes sociales de la filial, que también invito a que las agreguen. Filial General Pico, tanto en Instagram como en Facebook, para saber los puntos de venta de las entradas. Más allá de la presencia del Pato, como dijiste vos, vas a estar vos como locutor de la noche. Vamos a traer las copas ganadas en este último tiempo, en lo que fue, digamos, la era Gallardo. Recopa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Capaz que también la Intercontinental logremos traer del 86. Y bueno, la idea es que estamos esperando a ver si todavía las están exhibiendo en el museo, que pueda venir la Supercopa que le ganamos hace un mes a Boca. Después sí, obviamente, sorteos. El Pato Filial trae una réplica original del buzo verde, con el número 5 de él, del 78, claro, con el que salimos campeones del mundo, firmado por él, obviamente, y lo va a entregar él, que me parece que no es algo menor que se tiene todos los días. También va a haber sorteos de camisetas firmadas por los jugadores, que tampoco es algo que uno logra, por lo menos acá en Pico, tener al alcance de las manos. Y varios, hay otras sorpresas más también.